Y estas afirmaciones de oligarquía, de grupos fácticos, de grupos mediáticos, de la aristocracia, de la oligarquía... Esa es parte de la... Que pareciera un lenguaje... Claro, porque es populista y porque pega. Si a una persona de recursos escasos le están diciendo todos los días su primer mandatario de que la desgracia de él y la falta de prosperidad y educación es la responsabilidad de otros, incluso delincuentes, como él lo decía, el pueblo termina creyéndoselo. Y mire además lo que dice el informe que usted tiene en su poder. En base a la doctrina marxista-leninista, los altos mandos de las Fuerzas Armadas deberían ser lisonjeados, comprados, infiltrados, divididos y finalmente desprestigiados para neutralizarlos o destruirlos. Ejemplo práctico. Esa fase no llegó a ser completa en Honduras. Sin embargo, considero que el general Romeo Vázquez Velázquez no hizo otra cosa que cumplir con su deber cuando anunció al presidente constitucional en ese momento que tenía un impedimento porque un juzgado de un poder independiente del Estado le había enviado una nota indicándole que no podía participar en el aspecto logístico de la consulta vinculado al tema de la cuarta urna. Cuando el general Romeo se presenta ante su comandante en jefe, y así lo entiendo por las noticias, lo que tenía sentido y lógica, siendo un poder judicial, un poder independiente, es que el presidente del Ejecutivo gestionara ante el poder judicial. Sin embargo, los periódicos nos indican, y el mismo general denuncia, que el presidente le da la orden de no obedecer la orden judicial y cumplir la orden que le ha dado a él. Habráse visto semejante contradicción. Yo considero que el general Romeo Vázquez Velázquez actuó de conformidad a la ley, actuó con humildad y actuó temeroso de Dios. Porque cuando el presidente Zelaya anuncia su destitución, el general no le responde ni pública ni privadamente con el hecho de que a ver quién sale de los dos. El general dice públicamente, estoy listo para entregar mi puesto. Y habiendo sido respetuoso de la Constitución, el jefe del Estado Mayor Conjunto, encontramos en la historia reciente, el show, donde en una cadena, dos presidentes, el de Venezuela y el de Honduras, el presidente de Venezuela, humilla y vilipendia al general Romeo Vázquez Velázquez, con el consentimiento y el aplauso de nuestro presidente, siendo nuestro presidente hondureño y siendo el otro, un presidente extranjero, denigrando y además desprestigiando a nuestras Fuerzas Armadas. Eso no puede ser posible. Eso me ha motivado a mí a salir del anonimato y decirle a la comunidad nacional e internacional que Honduras podrá ser un país con dificultades y con pobreza. Pero los hondureños tenemos dignidad. Hugo Chávez Fría denigró al cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Cuando vino aquí a su visita a Honduras, denigró a la prensa y a los periodistas, al sector productivo y empresarial. Y todas estas cosas, en aquella reunión del ALBA, de ese grupo de presidentes de tendencia de izquierda, aplaudieron las ofensas hacia ciudadanos hondureños paridos por esta misma tierra. Creo que eso no es correcto. Creo que eso no es justo. Y creo que eso motiva a la hondureñidad a reclamar dignidad. Permíteme hacer una pausa comercial, Capitán Joya. Vamos a regresar en unos momentos con este interesante tema y este interesante análisis que es un despertar o un abrir de ojos que nos hace el señor Billy Joya con este análisis, no sólo del documento a que ha hecho referencia de 1974, las tácticas, las estrategias que se utilizaron entonces allá en Chile, que luego se han estado utilizando en algunos países de Sudamérica y que pretendían o que ya estaban implementándose en nuestro país. Este documento, si lo podemos mostrar, este documento denominado Comisión Especial de Consulta sobre Seguridad, el proceso marxista-leninista en Chile, 1974. Ven ustedes qué interesante. Y es un documento, ven ustedes, el logo de la OEA. Este sí, este es el resultado de una investigación que hizo una delegación o comisión de la OEA luego de la salida del poder del expresidente Salvador Allende en Chile. Llegó la comisión de la OEA y este documento recoge todas las entrevistas que esta delegación hizo con los diferentes sectores e instituciones allá en Chile. Y que hoy, pues como usted lo ha estado viendo, es una radiografía de lo que ha pasado aquí en Honduras. Fíjese que este documento informa o revela que en el gobierno de Allende, él instauró una frase o un emblema que entonces se denominaba el poder popular. En 1970, el partido de Salvador Allende, Unidad Popular, creó el emblema de su gobierno al que llamó el poder popular como instrumento para la destrucción de las fuerzas armadas y la policía, bien por la llamada vía pacífica o en último caso por la vía violenta o armada, según se desprende de ese informe. Señor Joya. Bueno, bastará entonces hacerme una pregunta si habrá dentro de los términos de ese informe alguna similitud entre la estrategia del poder popular de Salvador Allende y la estrategia del poder popular de Salvador Allende y la estrategia del poder ciudadano de Manuel Zelaya Rosales en Honduras cuando se vilipendió y desprestigió a nuestras fuerzas armadas por el simple hecho de no acatar una orden judicial. Dentro de esa estrategia que establece el mismo informe de la OEA, se define, en base al pensamiento de Lenín, escrito en las obras completas en su tomo 32, esto decía, en condiciones de inexistencia de guerra civil, como estamos en Honduras, con una situación internacional favorable, como estaba el expresidente Zelaya en Honduras, deberá procederse con más suavidad, con más cuidado, con más condescendencia, para hacer posible y necesario una transición más lenta, más cautelosa, más sistemática hacia el socialcomunismo a través de la existencia o de la estrategia de la coexistencia pacífica marxista-leninista. Obviamente, vimos al expresidente Zelaya en los últimos momentos desesperado, porque el tiempo se le estaba acortando. Y tan es así que la semana recién pasada, el día jueves, emite un decreto. Este jueves pasado. Este jueves pasado. Emite un decreto presidencial que lo tienen guardado y oculto en el momento oportuno previo a la consulta popular y que es publicado en el diario La Tribuna con el gran titular cambio de las reglas a última hora. Lo que en principio se suponía ser una encuesta no vinculante para preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo con una urna el día de las elecciones, lo convierte y lo amplía dentro de la pregunta para entrar en el contexto de una asamblea nacional constituyente.